Música Vamos cantando y bailando Vamos alegrando Lloré Que en este mundo tirano Hoy somos mañana Lloré 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 Picarle, pica, 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 flor Yo pico mi propio cuantos y no me he creado amor La cadena, la chacalera, el crédito de Santiago Hoy ha renacido linda, teniendo la flor de amados ¡Sécuta! En el corazón me quitaste con la intención de tenerlo Para que me lo robaste sin que se desprenderlo En el corazón, lleno de miel de melodía Para olvidar tus desvelos Para olvidar los míos, preciso tus ojos negros Picarle, pica, 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 flor Pica, 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 pica Yo pico de cuando en cuando, si no te pico me muero La cadena, la cadena, el crédito de Santiago Hoy ha renacido linda, teniendo la flor de amados ¡Sécuta!